Si has llegado a este vídeo es porque te interesa mucho, mucho, mucho reducir el consumo de plásticos en tu vida y sobre todo en la cocina que es lo que voy a hablar hoy. No os obsesionéis, se trata de hacer pequeños cambios, poco a poco, uno a uno, dos a dos, lo que te puedas permitir, un mes avanzas mucho, otro mes retrocedes lo que habías avanzado porque no te lo puedes permitir, porque no tienes tiempo, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Que no es perfecto, nosotros tenemos una despensa de la que yo estoy muy orgullosa porque he hecho muchos cambios. ¿Se podría hacer más cambios? Sí, pero yo ahora mismo en el punto de mi vida en el que estoy no me lo puedo permitir, no me viene bien porque no puedo acceder a esos productos y es totalmente válido y no me hace ni mejor ni peor el comprar lentejas a granel pero comprar tomate enlatado. Así que nada, espero que os interese mucho el vídeo, que veáis que se puede el cambio y se puede hacer poco a poco, gradual, cualquier gesto ayuda al planeta. Pero lo más importante, por favor, no os obsesionéis. Veo a la gente súper obsesionada, es como que pasan de no les importa el medio ambiente a querer quitar todo tipo de plástico, querer quitar todo tipo... Y muchas veces eso hace que lo que hagamos es no conseguir las metas, desistimos, nos damos por vencidos y al final no hay ningún cambio. Así que nada, espero que os guste, que veáis que se puede tener una despensa bastante eco-friendly sin que sea 100% cero waste. A ver, empezamos. Especias. Las especias es una de las cosas que no compramos a granel, por lo general. Este es un bote de una chica que era española que se mudaba de vuelta y nos lo dejó. Los botes aquí suelen ser de cristal, pero siguen teniendo etiqueta de plástico y tapón de plástico, pero la verdad nos duran bastante. Lo que sí compramos a granel desde que descubrimos la tienda es el laurel, que me traje esta bolsa llena de España y cuando se acabó descubrí que en la tienda tenían, dije pues venga, el laurel, volvemos a llenar esta bolsa y listo. La pasta es una de las cosas que todavía compramos en paquete y yo creo que es lo que más nos va a costar porque, bueno, hay que decir que en Inglaterra no son reciclables los envases y eso nos da mucha rabia, pero en la tienda granel todavía no hemos encontrado una pasta que nos guste tanto, sobre todo a Leo, tanto como esta. Lo hemos intentado y lo podéis ver aquí. Esta está comprada a granel, que es pasta de lenteja roja y está buena, pero no es nuestra favorita. Seguiremos probando. Más cosas que todavía no podemos comprar, por ejemplo, la harina de almendra. La harina de almendra es carísima, carísima, carísima en Londres, pero más en las tiendas a granel o por lo menos en las que he ido. Y esta que es de Lidl es mucho más barata, de hecho es que es mucho más barata que la media de los supermercados aquí. Entonces es algo que todavía no me puedo permitir. El sirope de ágave que lo tuve que comprar de urgencia, lo mismo, un bote de plástico. Y luego, por ejemplo, cuando ya fui a comprar el de sirope de arce para otra receta, me busqué que fuese un bote, por lo menos, de cristal, que ahí ya no tenía tanta urgencia. Y aún así sigue siendo de plástico, pero bueno. Conservas. Las conservas en Inglaterra la mayoría vienen en lata. De hecho, nosotros comemos esto, las beans, los garbanzos, el tomate, como veis, y la leche de coco también enlatada. Y para poder comprar botes tienes dos opciones. O esperar que en el Lidl salgan las cosas españolas-portuguesas, que por eso está aquí en portugués. Y hemos podido encontrar botes de garbanzo y ya me he hecho yo con un arsenal. O te vas a una tienda de productos árabes o productos extranjeros y lo encuentras, pero en mi zona, ninguna. Luego sí, por ejemplo, arroz a granel, masa arroz a granel, el pesto a un bote de cristal. Esto es una especie, que no me acuerdo el nombre, que está de granel también. Una vez que intenté hacer un cheesecake que fuese sin gelatina, tuve que comprar esto. Y como veis, venía con plástico, pero no es la única manera de poder comprarlo. Bueno, estos son semillas a granel, que las mezclé. Esto es crema de almendra a granel. Esto, pues crema de cacahuete, la compro que sea en bote de cristal. Que por lo menos nos quitamos un plástico, pero volvemos a lo mismo. Los frutos secos, los frutos secos son carísimos y de momento no me puedo permitir comprarlos a granel. Estos son los más baratos que hay en todo Londres, que son del Lidl. La levadura nutricional, que no la he encontrado a granel tampoco, en ninguna tienda. Así que el bote, pero ahora esto sí que me dura muchísimo, porque tampoco soy yo muy, muy, muy aficionada. Cosas que sí que compro siempre a granel, por ejemplo también, la avena. Porque tampoco me cuesta mucho lleno este bote, igual que el de las lentejas, que es enorme. Y me dura bastante. El café, como veis aquí hay café molido, que sí estaba comprado a granel. Pero normalmente Leo se compra su bolsita, pues las salen, buscamos que sea de esto de cartón. Los espaguetis, bueno estos son noodles de los asiáticos. Imposible encontrarlos a granel, tampoco pasa nada. Se trata de disminuir el consumo, la legumbre la intentamos comprar siempre a granel, maíz, el tahini en bote de cristal. Pero como veis no es una despensa perfecta, no es la típica que se ve solo con botes a granel. Se trata de concienciarse y hacer cambios poquito a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!